¡Franmas! 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 ¡Ayúdame a un poco que el mosquito me ha destacado! Roquera. Ahora hay que saltar un poquito. Yo te veo con cara de saber cantar bien. O de fan de ACDF. ¿Te estoy confundiendo? Te voy a dejar que hagas tú el final de la canción. Da igual, di lo que quieras. Si yo tampoco me la sé, pero si con el mosquito se me ha ido la letra. ¿Cómo? ¿Que lleva una Harley? Bueno, ya lo sabía yo. Venga, ahí el teatro. Un poco más de sentimiento. Un poco más lento, porque no les has dado tiempo. Lo mismo, pero como más despacio. Ah, bueno, en serio. Fuerte el aplauso. Lo pilla todo a la primera, no hay que explicárselo. Su mujer estará contenta. ¿Verdad? Que tú cuando le dices las cosas le dices... ¿Cómo te llamas? Alfredo. Alfredo, te cago en la leche que esto no sé qué. Lo pillas rápido, ¿verdad? Alfredo. Vale, vale. ¿Quieres volverle a intentar? No te vayas a casa diciéndolo, podría haber hecho mejor. ¿Qué? Esto no es la voz. Esto no es la voz. Que aquí te damos otra oportunidad. Gracias a ti Alfredo. Un aplauso para Alfredo, por favor. ¿Algún cantante entre nosotros? Alguien que quiera... Alguien que... Yo no sé si tú cantas, pero tu mujer piensa que sí, tío. Eso tenés que arreglarlo. ¿Tú cantas en la ducha? Espera, yo. Es un momento íntimo en la ducha. Un momento íntimo. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín. Martín, hazte tú el final también. A verdad. Alfredo te lo ha puesto fácil porque ya te he enseñado el camino. Alfredo es un monstruo. Venga. Un monstruo es muy bueno. Venga, hazte algo ahí para acabar. Venga, hazte algo ahí para acabar. Venga, hazte algo otra vez. Venga, si vayas a la izquierda. Además te veo... No, no, sí. Hay que tener posibilidades. Venga. No, lo bajo. En el doble bajar un poco. Venga. Fuerte el aplauso, Rafaelo. Tenías razón. El amor es muy grande. Veniendo tu cara. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. O sea... Venga, hazte algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!